Y hay una palabra en el libro de Génesis también, antes de pasar al altar, en Génesis capítulo 12, acá me hablaba también esta palabra del Señor, dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar y voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá vemos a un varón de fe, a un varón que el Señor le dijo, ándate, ándate, dejá, dejá todo aquello, todo pensamiento. A veces nos tenemos que desarraigar cuando habla de dejar tu tierra y tu parentela, es de dejar atrás aquellos rudimentos, iglesia, aquellos pensamientos, aquellas tradiciones, todo aquello que quizás durante años se nos ha pegado y el Señor dice, yo tengo algo, tengo algo para mostrarte, hay una tierra, hay una tierra prometida para cada uno de nosotros, hay una vida abundante, hay una vida de bendición para los hijos de Dios, no importa el gobierno de turno, no importa la crisis económica, no importa el COVID-19, no importa para los hijos de Dios, para aquellos que creen, hay bendición, amén iglesia, hay bendición y tenemos que vivir en esa bendición, tenemos que creer en la palabra del Señor, es un tiempo para mostrarle al mundo que realmente esta palabra, esta palabra escrita está viva, amén, y que esta palabra escrita es eficaz, amén, y cómo lo vamos a mostrar, a través de los hechos, a través de nuestra forma de vivir, ese es el mejor testimonio que vos y yo tenemos, para mostrarle a todos aquellos que nos rodean, nuestra forma de vivir, nuestra forma de andar, de hablar, ese es el testimonio que en este tiempo la gente del mundo necesita, aquel vecino, aquel familiar, aquel compañero de trabajo, vos le podrás hablar y te va a decir, sí, 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 pero si esa palabra no va acompañada de un testimonio de vida, es palabra de Dios, por supuesto, pero, ¿qué testimonio estamos dando? En este tiempo tenemos que dar un testimonio de fe, por eso, por eso, en Isaías 3.10, dice, desele al justo que le irá bien, el fruto, el fruto de esa bendición, como hizo este varón de Dios, llamado padre de la fe, él fue obediente, tuvo un fruto de obediencia, y en este tiempo vos y yo tenemos que tener una vida de fruto, un testimonio vivo de que Dios es real, de que su palabra es fiel y es verdadera, una vida transformada, si eras un hombre, una mujer, te decir malas palabras, tienen que ver esa transformación, ese cambio en tu forma de hablar, amén, si eras un hombre, una mujer temeroso, o quejoso, o murmurador, o criticón, o criticona, no lo sé, pero ese es el cambio de vida, ese es el cambio, y aún hay otro más que dice acá esta palabra, que en medio de cualquier crisis, a vos y a mí, nos va a ir bien, y eso se ve, eso no se habla, eso se ve, tu familia ve, tus amigos ven, tus compañeros de trabajo ven, tus vecinos ven, cómo estás viviendo, amén, así que en este tiempo, es un tiempo especial para la iglesia, para mostrar, como decimos siempre en esta casa, para mostrar que de verdad se puede vivir de otra manera, amén. 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 Amén.